Bueno, ¿qué es ser líder huertero? Mira, recoger los frutos que sembramos, tomate cherry, en cantidades alarmantes, mira, en caneca de 20 litros, que tal donde tengamos una hectárea, entonces, la vida es una actitud mis líderes huerteros, aquí tengo flor amarilla, tengo, mira, ají dulce, ají dulce, mira. En cantidades impresionantes, ¿a dónde? En una caneca de 10 litros, así que todos somos yacu, pero ¿qué es yacu? El que siembra, el que recoja, recoge basura, el que hace acciones por el aire y la calidad del aire, así que los invito a tomar acciones, el que siembra, recoge, a mí cuando me preguntan, es que tengo un terreno y ¿qué puedo hacer ahí? Tranquilo, nada, porque usted no tiene la actitud, así que el movimiento huerta los tanques, siempre con sus líderes, los invita a que siembre para recoger.